guau es una ropa muy muy genial quisiera tener una cuenta 100 mil muy buen amigo muy bueno si quieres si quieres te presto mi cuenta si quieres te presto mi cuenta para que tú veas que si tengo todo pues si tú quieres pasar una pues cuando salgamos de tapas y entonces te la paso para ahí te paso mi cuenta entonces para que entreno hey amigo qué tal comenzar hola bien si quieres que te pase la cuenta a la como entró tan rápido mi cuenta a la madre nada más espero no me vaya a robar bueno cracks este es un vídeo la verdad no voy a decir triste para no hacerles spoilers pero la verdad ocurrió algo aquí en esta partida que la verdad no me esperaba resulta que entré a una partida clasificatoria y me encontré a un chico que la verdad parecía bastante tierno y como él nunca había recargado ni nada yo decidí prestarle mi cuenta y al final de este vídeo no van a creer lo que sucedió cuando yo le presté mi cuenta si quieres saber qué sucedió pues mira este vídeo hasta el final y no olvides dejar tu like y suscribirte para hola 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 guau guau es una ropa muy muy genial quisiera tener una cuenta así con ella muy buen amigo muy y como te y bueno pues muy buena ropa tienes me escucha me escucha pero como como puede escucharme como puede escucharme si yo tomo ti ahora no 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 soy hacker soy hacker cierto un hacker con esa ropa no no me acordaba que era hacker mira ahora mismo estoy muteado y estoy hablando por el juego y todo bueno entonces tú nunca recargado no hay 19 juego pero apenas mi hermano y una cuenta de hace poco y después me la regaló tú nunca tú nunca con mi segundo va yo te puedo apretar mi cuenta si tú quieres porque la usa no sería mucho 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 pedir pero tú nunca ha usado una cuenta con skin no por eso mismo yo quiero tener pues como la mía propia no como la prueba y pero es que es que si está ya super genial pero es que tienes una cuenta muy chila pero pero si es que es tuya no podría pedirte eso me robaste mi kill, me robaste mi kill necesito contigo no mames, ese era un pinche ladrón la parte de la skin de armas también también bonita ah esa arma, esa, esa skin es el hip hop sabes cuál es el hip hop? sabes qué skin es el hip hop? ah esta es una de las primeras skins que salieron en el juego wow, y tú la tienes? si, yo soy un chico muy rico no creo y yo tengo, yo tengo todas las skins tienen mucho dinero si, yo, no, no, yo hackeé a Garena, yo lo hackeé y ahora tengo todas las skins si, si, todas las skins que salen yo las tengo todas si, yo soy un chico muy hacker si, como si estas cosas pasaran si, como, como que o sea, literalmente, literalmente hackeé a esta Garena si, si, a mí me llegan todas las skins de Garena yo las tengo todas si quieres, si quieres te presto mi cuenta si quieres te presto mi cuenta para que tú veas que si tengo todo no mames me reventan la chompa no, loco, pero si en verdad me la prestara a mí me gustaría mucho, pues, una partida pero tú también ah, quieres te la paso entonces a la cuenta la que era pues, si tú quieres pasármela, pues ah, va, va, va cuando salgamos de esta partida entonces te la paso para, te la pruebes muchas gracias, amigo si, si, tranquilo si, ¿y tú cuánto tiempo llevas jugando? yo juego desde antes que saliera el juego yo jugaba antes antes de que saliera el juego yo jugaba ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ah, ok, ok eh o sea, eres jugador muy veterano se podría ir a ese eh, no, no yo soy un chico muy hacker, te dije ah, ok, sí si mira, mira voy a pegarle a todo el mundo ahora y todo le voy a pegar en la chompa para que veas que yo soy un chico muy hacker todo puro chompa tú vas a ver deja que veas deja que veas ¿dónde está? no mames no mames ya me tumbaron no soy bien mames no mames vente, vente, vente a la madre venga, venga perdón, perdón se me laggeó se me laggeó se me laggeó, bro pero ya, ya, ya tranquilo mira mira, mira esto mira esto ay me tumbaron no mames reviemme, reviemme reviemme, reviemme no, vas eres muy manco eres muy manco no, es que soy nuevo soy nuevo seguro que no me bajas seguro que no me bajas a mi punto tú vas a mi cuenta hey pero aquí me dicen que tú eres muy pro no mames no mames que manco eres no, fue un tiro de suerte ese me se me puso la mira no, par eres muy manco seguro si te paso soy nuevo si te paso mi cuenta seguro me bajas a todos los puntos no, no voy a jugar clasificatoria no, ni merga va y este que y este que le que le picó está enamorado de ti creo no eres mujer no, no yo no, soy niño yo creo que no mames que pasa no mames cago la madre creo que si está enamorado de ti ese bro no pero en verdad tienes tienes una voz muy gay creo que tú eres mujer no, yo soy un yo soy un niño de los grandes no, yo soy muy hacker mira, mira todos no mames me acaban de tumbar me cago en la chompa no mames ya mire ya mire no pegaste no par ven revivíame no estás haciendo nada no, no así no te prestaré mi cuenta nada nada estás muerto no mames qué haces qué haces no no, no ya sé ya sé por qué nunca has usado una cuenta pero se me está subiendo el chino se lo chingas se lo chingas no mames ah no mames uy lo mató ay lo va a revivir el otro uy se cura reviviendolo ese tipo es un pro eh pro ¿cómo se hace eso? se es hacker ese también igual que yo mira, mira, mira hoy lo bajaron al otro mira mira le andan pegando se van a chingar ese también se lo va a chingar el de la sniper a ese ahí yo te voy a no, es que yo te voy a apretar mi cuenta vito pero tú no me la robas ¿verdad? ¿y cómo se hace? pues mira vale cuando yo te pase mi cuenta pues simplemente tú le cambias la contraseña y así tú te robarías una cuenta no si no, nada pues si tú quieres prestarme pues si quieres si va, va yo te la paso y tú le cambias la contraseña no ganar el voto crees que la haga no va a ganar creo creo que ganó tiene todos los botiquines del otro así es un ese tipo es muy hacker has flipado has flipado eh y vida infinita va, va oye pues no mames es un hacker si pues ganamos la partida va, va ahí te paso mi cuenta ahí te hiciste más que todo ahí te paso mi cuenta entonces para acá entré hey amigo que tal como estás hola que tal bien si quieres que te pase la cuenta o no si pues 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 si va, va, va quisiera por primera vez jugar en una cuenta en Chile vale, vale te voy a apretar la mía pero tú no me la robas cierto no, no va, va déjame buscar el celular intenté entrar ¿tienes Whatsapp? si va, va ahí pásamelo entonces yo te paso el congo ok ok de una, de una 20 minutos después a la verga como entró tan rápido a mi cuenta what the fuck a la madre mames espero no me vaya a robar este niño ¿tienes